Vampiros, hombres lobos, maldiciones y secretos. En la cima de una colina se alza el castillo de Ravenloft. Atemporal como su amo, observa todo lo que sucede a sus pies. Como la gente se esconde aterrada, como la angustia se posa en el corazón del pueblo, cual ave derrapiña en un cadáver, y como los aventureros llegan decididos a visitar al conde. Suscríbete al canal ahora, convertite en un taberturero de la taberna de rol, y conseguí ventaja en tu próximo clic a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos, y un vial de agua bendita para escapar de los no muertos. Queremos agradecerle a WJLaser por patrocinar nuestro video. ¿Estás buscando cositas para jugar rol? Torres de dados, cajitas, minis y más. Fijate su tienda en Instagram. Además, si usas el código Tabernatureros, vas a tener un descuento exclusivo. Busca el link en la descripción. La Maldición de Strad es, sin duda, una de las campañas clásicas que nos ofrece D&D. No solo vamos a pasar por Varovia, el plano caracterizado por el terror, sino que también vamos a conocer a uno de los villanos más distinguidos del juego, el Conde Strad von Sarovic. Un vampiro tan poderoso como perverso que gobierna desde las sombras cada rincón de este oscuro lugar llamado Ravenloft. Esta aventura empieza en nivel 1 y hasta nivel 10 los personajes van a pasar por una gran variedad de horrores y cosas extrañas. Pero no nos adelantemos. Como sabemos, esta es una historia de terror. Un género alejado de la fantasía clásica que nos suele dar de ire. Por eso tenemos una sección, bien al principio del libro, que nos ayuda a darle detalles siniestros a nuestra narrativa. Como introducir a los monstruos descubriendo su sombra o su olor antes de su descripción visual. O a describir el paso del tiempo en los objetos más mundanos para centrar la historia en una época específica. Si les interesa narrar terror en D&D, salió otro libro llamado La guía de Van Riechen a Ravenloft. E hicimos un video que pueden encontrar acá. El principal antagonista de esta historia es, sin dudarlo, Strad. Y por eso es que tenemos que conocerlo. A su pasado, sus planes y enemigos. Tenemos un breve relato de su vida llena de violencia y orgullo, con cada uno de los pasos que los llevaron a convertirse en el temible vampiro que es hoy. Acá también vamos a tener información de cómo interpretarlo cuando aparezca. Y créanme que lo van a necesitar. Y finalmente, cómo ataca cuando decide hacerlo. Un detalle interesante de este libro son las cartas. O mejor dicho, la lectura de ellas. Un NPC muy importante va a leerle a los personajes su fortuna. Y para hacerlo bien, tenemos todo un sistema que nos va a ayudar a crear la aventura. ¿Qué me dicen las cartas? ¿Fama? ¿Fortuna? ¿Romance? ¿Qué pasa? ¿Es eso un buen...? ¡Ay! Es la muerte. No solo es algo genial que nos va a ayudar a rejugar la aventura de formas diferentes, sino que el mazo de cartas está al final del libro. Pero también podemos usar un mazo de cartas común, ya que tenemos todas las referencias en el manual para saber qué carta representa qué cosa. Algo más. Al principio de cada capítulo vamos a tener un par de cartas junto con una frase que van a representar qué pasa en esa sección de la aventura. Barovia es el demiplano donde se lleva a cabo esta aventura. Como dijimos, es un lugar terrible, lleno de cosas feas, pero también hay modificaciones a la magia. Como primero y principal está la famosa niebla de Ravenloft, que genera niveles de exhausto. En cuanto a los hechizos de cambio de plano, todos van a fallar, pero lo más interesante son los cambios cosméticos. Algunos sortilegios van a cambiar de apariencia, como Alarma, que en lugar de escuchar un ping mental, ahora vas a escuchar un grito de terror. O Encontrar Familiar, que nos va a dar una versión no muerta del clásico familiar. La parte de cambiar la estética me parece muy divertida y creo que debería aplicarse a muchos más hechizos, no solo los que están en la lista, así que busquen la manera de representar el terror con su magia. Antes de avanzar, quiero recorrer rápidamente algo del libro que me llamó la atención. Las anotaciones. Estos cuadros nos van a dar detalles de algo específico. Puede ser lore, aclaraciones estéticas, reglas para aplicar o algo más variado, como la regla de frío extremo o el paquete de cazador de monstruos. Para conseguir el éxito, los personajes van a tener que sortear muchos obstáculos, entre ellos algunos sociales. La gente de Barovia no es muy amigable y no podrían serlo jamás, ya que viven hace cientos de años gobernados por un vampiro malvado. ¿Dónde están todos? No te ofendas, Percy, pero este lugar es espeluznante. Gran parte del juego va a ser conseguir aliados o al menos fuentes de información confiable, que va a ser difícil porque el conde tiene espías en todos lados. Una de las diferencias principales que le veo a esta aventura con las demás es la marcada presencia del villano. Todos saben quién es y dónde vive en su castillo, ese de ahí. Pero además, suele hacerse presente a menudo e incluso invita a las personas a cenar y creo que es clave para lograr un buen ambiente de horror gótico. Stratt sabe lo que está haciendo, es muy inteligente y se aparece por algo. Cuando les toque usar Stratt, sepan el peso que tiene su presencia en los personajes y NPCs de la escena. Cerca del final, el manual nos trae un par de objetos mágicos divertidos, como la espada del sol, un objeto muy poderoso al que Stratt teme, o el fémur del santo de Markovia, literalmente un hueso adornado con gemas que puede eliminar vampiros a los golpes. Finalmente, tenemos el bestiario, con criaturas de horror para llenar la aventura. Están las brujas de Varovia, unas lanzadoras de conjuro a nivel vasco, que además tienen un dibujo más que característico con una escoba, un gato negro y piel verde. También está Baba Ali Saga, una bruja mucho más poderosa que las anteriores, con hechizos de hasta nivel 8, y seguramente está basada en Baba Yaga. Y claro que sí, coronando a los monstruos está la hoja de personajes de Stratt. Ocupa una caricia entera del libro y hace casi todas las cosas que un vampiro clásico puede hacer. Cambia de forma, hipnotiza, tira magia, invoca murciélagos y camina por las paredes, entre otras cosas. Si bien está todo en inglés, después de los monstruos, hay algunas cartas de correspondencia para imprimir y darle al grupo de poderes como para generar más inmersión. Por suerte, ya anunciaron que esta aventura va a ser una de las primeras en traducirse. Tengo muchas ganas de dirigir esta aventura. Hay algo que me atrae mucho a Barovia. Tal vez es el horror gótico o la posibilidad de rolear a Stratt. No sé, pero sí sé que me gustaría jugarla. La posibilidad de narrar algo de terror constante en D&D me parece excelente. Pero además, al final de la aventura, los personajes van a ser nivel 10. Y se puede seguir con toda esta historia de background. Si les gustó este video, dejen un like. El próximo también vamos a seguir con D&D y lo van a elegir nuestros Patreons. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Qué harían si Stratt los invita a cenar? Yo iría. Seguro. Quiero recorrer ese castillo gótico sin dudarlo. Espero durar hasta después del postre. Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Me recuerdo leer un cómic de vampiros argentinos que se encontraban con otro vampiro. Un vampiro cheto. Y dice ¿Qué están haciendo ustedes? Ah, la están careteando. Estaban comiendo morcillos. Crudas. 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 Crudas.